TUCANES DE TIJUANA Los tucanes de Tijuana han sido muy afortunados, gozan de un innegable talento, un gran carisma en el escenario y un poco de suerte. Han formado parte del cine nacional y extranjero, no directamente, vamos, no han sido protagonistas de ninguna cinta, pero sus canciones fueron inspiración para las cintas clave privada y clave nueva. Yo creo que la música popular y mexicana y este tipo de música tiene una manera especial y diferente de expresar las cosas, que es la que a mí me gusta y es la que le gusta a la gente que se identifica con eso. Cártel de Aquilo y El Puño de Polvo, ambos narco corridos, fueron utilizados para la cinta Perdita Durango del multipremiado director español Pedro Almodóvar. Yo creo que son más derechas, con menos rodeo la manera de interpretar y las letras de estas canciones. Mario Quintero Lara, líder de los tucanes, es quien escribe todas las canciones y a lo largo de estos 20 años de trayectoria ha recibido muchos premios. Una terapia a la mexicana, para todos aquellos que han sufrido un momento, una desilusión como este tema, ahí están, con placidos. Todos coinciden en que es uno de los grandes compositores de la música norteña. Lo más padre de ser Mario Quintero es que a la gente le gusta lo que escribo, lo que hago. Lo que a Mario no le falle, la pruma fue ahí para escribir. Todo lo que compone Mario Quintero lo tuvo que haber vivido, lo tuvo que haber sentido. Contaré la historia de una famosa persona, todos la conocen con el apodo de Chona. La Chona existe, es de Ensenada, una señora que es tal cual la describen en su canción. Y esa ha sido la clave de su éxito, ¿no? Cantar con el corazón, componer con el corazón y cantar con el corazón. Sin embargo, al principio nadie apostaba por él. Los tucanes hacían covers de otros grupos exitosos, como los Tigres del Norte. Y es que cuando los tucanes comenzaban, los tigres ya tenían casi 20 años de trayectoria. Yo escribía, pero la compañía decía, no, 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 graben esta, para que la venta y que el grupo se conozca. Yo nunca estuve de acuerdo. Yo decía, no, ¿por qué vamos a grabar una canción éxito de otro grupo? Al tiempo hice un corrido que se llamó Clave Privada, que se llama Clave Privada. La compañía no lo quiso grabar, no le gustó el corrido, no le gustaba como yo escribía. Ni cuenta se daba, ni leería la letra, ni nada, nomás sabía que no. El tema Clave Privada fue grabado por Los Incomparables de Tijuana, un grupo muy exitoso en el norte del país. Posteriormente, el gallo Elizalde, padre de Valentín, también la grabó. Pero por fortuna lo graba la banda El Recodo, y es cuando se hace ya conocido en todo el país. Entonces la disquera se entera que ese corrido es mío. Y me dice, oye, ¿a poco ese corrido de Clave Privada tú lo conociste? Sí, yo lo compuse, y tengo muchos de esos, le dije, pero ustedes no me hacen caso, no me dan oportunidad. Entonces me dijeron, oye, pues, compón puros corridos de ese tipo. Poco a poco el éxito llegaba, sin embargo, esta disquera no creía al 100% en ellos, limitándolos en promociones de su disco y en presentaciones en vivo. La única forma de crecer era salir de allí y conseguir una discográfica más grande que apostara por ellos. Conseguir su carta de retiro fue un gran conflicto para Mario Quintero. Si bien la historia de los tucanes ha sido de mucho trabajo, también podemos decir que fueron muy afortunados al contar con el apoyo de Los Incomparables de Tijuana, tíos de Mario Quintero, Mario Moreno y Joel Higuera. Cuando yo cumplí la mayoría de edad, ellos trabajaban en cantinas, les pedí trabajo, que me dieran trabajo de secre, de el que baja y sube los instrumentos. Entonces yo anduve dos años trabajando con mi papá y mis tíos, Los Incomparables de Tijuana, dos años, pero siempre yo me quedaba viéndolos, cómo hacían, cómo le tocaban y todo, porque sí me gustaba. Y al último, cuando ellos terminaban, yo me quedaba tocando el bajo sexto. Tal como ha sucedido en la mayoría de los casos de hijos que tienen padres músicos, la lógica dicta que estos también se dedicarán a la música. Casi siempre el alumno supera al maestro. Cuando uno descubre lo que quiere ser, es más fácil llegar a donde tú quieres, ¿no? Tú dirás, Incomparables de Tijuana, bueno, que es parte importante de la historia de Tucanes de Tijuana. Un grupo que se formó en Tijuana, Los Incomparables, con una fuerza impresionante, arrolladora fuerza, que esa misma fuerza, esa misma viada, ayudó a los tucanes a llegar a donde llegaron, a donde están ahorita. Desde toda la vida descubrimos y sentimos que quisimos ser músicos. Empezaron desde cero, con todas las esperanzas puestas en el grupo y sorteando cualquier cantidad de contratiempos. En esos años, lo más sonado eran los tigres del norte y al parecer era el momento indicado para que alguien llegara a refrescar lo que se venía haciendo en la música norteña. Tucanes llegó con talento, pero sí, sí es muy importante ver que era el momento preciso en el lugar indicado. Estaba en ese momento muy fuerte, muy, 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 extraordinariamente fuerte, así como lo estoy haciendo de exagerado, exageradamente fuerte, Tigres del Norte. Era un grupo que no tenía comparación con nadie, que no tenía quien le pisara los talones, que de abajo de Tigres, pues estaban todos, ¿no? Fue hasta 1995 con el disco 14 Tucanazos bien pesados, con el sencillo Mis Tres Animales, cuando la gente comienza a consumir la música de los tucanes. Un grupo con todas las ganas de sobresalir y con una propuesta diferente. Tigres yo creo que tiembla. Tiembla porque sí, inmediatamente los medios voltean, la gente empieza a comprar su disco. Tengo unas cuantas personas que venden mis animales más que hamburgueses en el McDonald's. Tucanes traía historia, Tucanes traía mucho trabajo, trabajo de cantinear, de tocar en los lugares a rabalones de Tijuana, Ensenada, Mexicali, por ahí de Sonora, ¿no? Traían mucha chamba, entonces traían pilar, traían en qué sostenerse. Así es, los tucanes comenzaron en un pequeño bar de Tijuana. A lo largo de 20 años han cambiado de integrantes, siendo la salida de Joel Higuera, primo de Mario Quintero, la más sensible y criticada por los expertos de música grupera. La razón, al volver. Yo me paraba enfrente de ellos y los miraba, yo quería estar ahí y nunca me animaba a irles a pedir un autógrafo y me quedaba con las ganas. Cuando un grupo empieza a ser exitoso, empiezan las comparaciones. Tucanes de Tijuana